Como ves, asi esta la cosa, hasta Yurir y a Guanajuato Es el crack, el pase Comienza la expansión de rap sin distinción El dolor a Lidia y a Yurir y a Acapulco es la conexión Entre a Guanajuato y guerrero listos facción El crack, el pase, rifando división Comienza la expansión de rap sin distinción El dolor a Lidia y a Yurir y a Acapulco es la conexión Entre a Guanajuato y guerrero listos facción El crack, el pase, rifando división Pase, pase lo que pase, usted pase, enséñales como se hace Para quemarle el culo a cualquier cabrón que se me atrase Miren muchachos y no saben, no hablen Lo que esta pasando es inexplicable Yo domino el micrófono y la digas es con el padre Llega conecta perfecta, guerra ganada en tu jeta Tenemos la ciencia y cierran las puertas, llegamos por las azoteas Aquellos que saben no pueden quejarse cuando ponemos la base Dale, cuando revienta bocinas, visamos esquinas, cracks y el pase Si estas de acuerdo con nosotros es porque tenemos la razón El negro llega en posición desde que ahora mismo te daremos tu lección Adicto en la calle, full roll, rap break, aerosol Sabes desde morro estoy acostumbrado a la persecución Comienza la expansión de rap sin distinción El dolor a Lidia y Uri y Acapulco es la conexión Entre 1 a 4 y Guerrero listos facción La secución, el crack, el pase, rifando división Aquí tenemos las claves que buscan pendejos que no han adaptarse Guerrero en la calle con padre no busque problemas mejor caminarle Es puro rock, un colozo destrozo babosos con solo mi apodo El parque rompió con los otros, se acercan y quedan en polvo Es enlace crónico, estilo anatónico No me quedo afónico, da un grito de cúbilo Ay como te vale ese bello, todo tranquilo ¿Cuánto vale el kilo? Dilo, grítalo, es más fuerte Anda, andas por los willos Se arma el árbol todo el corto y el jardín cambia de rostro En la oscuridad volteo, que feo, creado un monstruo Me dicen que no me arriesgue y no me puedo quedar con las ganas Yo soy adrenalina y el que no arriesga aquí no gana Con heladas de flow, multiplicado por dos De aquí se armó para México, usamos el éxito y tú para México Escucha a los dos que vinieron, rompieron el hielo, Yuriria y Guerrero Esto es para aquellos que sienten hip hop y defienden con unas y dientes Comienza la expansión, de rap sin distinción El dolor alivia Yuriria, Acapulco es la conexión Entre Guanajuato y Guerrero listos facción El crack en el pase, rifando división Comienza la expansión, de rap sin distinción El dolor alivia Yuriria, Acapulco es la conexión Entre Guanajuato y Guerrero listos facción El crack en el pase, rifando división Tuon, 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 tuon Gracias por ver el video